¿Qué es lo que ocurrió en el Escobero? ¿Qué es lo que ocurrió en el Escobero? Sin hacer caso a los delincuentes y estos dispararon. Fue un intento incluso de homicidio, atentó contra la vida a las personas que estaban al interior del vehículo y esto generó alertas en la zona rural porque estos casos de hurtos, de atracos y de delitos que se vienen presentando no solamente en Envigado sino en los municipios que estuvimos hoy presentes en este consuelo de seguridad con el gobernador de Antioquia. Hoy le pedimos ayuda al gobierno departamental porque venimos en la construcción del comando de policía en la zona rural, en la vereda Las Palmas en Envigado, una obra que se va a convertir en un refuerzo muy fundamental para la seguridad en la ruralidad. Es una inversión de 6.100 millones de pesos, ya llevamos invertido alrededor de 3.000 millones y esperamos entregar este comando de policía en el 2021. Lo importante de esta estación de policía es que va a contemplar una central de monitoreo que permitirá también ampliar las cámaras de seguridad en todas las veredas, Perico, Pantanillo, Palmas, Corinto, pero también en la zona límite, es decir, no es únicamente para Envigado, es un punto de control hacia el oriente antioqueño y viceversa, el oriente antioqueño hacia todo el área metropolitana.